Música Toda mi vida ha cambiado Desde que te conocí Paso las noches soñando Y espero el momento de estar junto a ti Estamos ya en la furgoneta que nos lleva al hotel Hemos salido y no podíamos casi ni respirar La Quintana Roo Creo que es la provincia o algo así Si no me lo estoy inventando No he estado inventando reza de geografía ni de historia Yo hago cosas me lo diré Muy bien Ya os lo seguiré diciendo Mira qué minibar Ya nos hemos distribuido Aquí dormirá Alejandra En el medio dormirá Nuria Y aquí dormiré yo Estamos en el autobús Para ir a la playa No sé cómo se llama la playa La playa del Carmen Que es exclusiva para nosotras Hemos ido a desayunar Que he desayunado crepes con plátano y miel Tortitas Tortitas Pan que he desayunado Una tostada con melmelada de meso Luego un pancake pequeñito con Nutella Fruta que he descubierto que aquí la sandía no está muy buena Y poca fruta Ya que hay que comer mucha fruta y no hay Hemos ido a informarnos sobre las excursiones Que hemos cogido chichen itza Es la séptima valería del mundo Aquí la octava y la novena Y la décima Bueno, bueno Hemos salido del hotel y Pablo ya ha hecho mucho gusto Hemos llegado al Hotel Palace Que es donde está la playa Solo voy a hacer un gesto ¿Tienes expectativas para ir a la playa? Espero una playa Normalita Privada de un hotel Yo me espero una playa súper grande Rollo que puede entrar mucha gente Y ya está Tampoco la espectacular En plan, agua turquesa, arena blanca Yo los del blog Me espero una playa como la de Colonia de Sant Jordi Nomínos Ahora veremos Estoy aquí con mi amiga Mariana Hemos jugado primero a la herradura Que he ganado yo Campeones 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 Después han puesto una pasarela en la piscina Y teníamos que ir corriendo Ahí no hemos ganado ninguna Pero Ari lo ha hecho muy bien Creo que dos metros de un caído Aquí insertaremos vídeo ¡Vamos! 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 Como hemos jugado a los saquitos ¡Vamos! 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 Hemos llegado a Playa del Carmen ¡Vamos! ¡Qué para allá! ¡Oh! ¡Me encanta Questo! ¡Japas! ¡Ja! 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 같아 という ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!